Es una noche de gozo, no te desistiría, no te desistiría. Venga, amados hermanos, la gracia de los que se permiten que se acompañe a nuestros hermanos y hermosos. Estamos alegres, hermanos. Para la gloria y gloria de nuestro Señor estaremos adornando estas bellas balas con esta preciosa melodía. A tu torre, que es un par de años. A el gozo, a las palmas. A la gloria de nuestro Señor estaremos adornando estas bellas balas con esta preciosa melodía. A la gloria de nuestro Señor estaremos adornando estas bellas balas con esta preciosa melodía. A la gloria de nuestro Señor estaremos adornando estas bellas balas con esta preciosa melodía. A la gloria de nuestro Señor estaremos adornando esta preciosa melodía. A la gloria de nuestro Señor estaremos adornando esta preciosa melodía. A la gloria de nuestro Señor estaremos adornando esta preciosa melodía. A la gloria de nuestro Señor estaremos adornando esta preciosa melodía. A la gloria de nuestro Señor estaremos adornando esta preciosa melodía. A la gloria de nuestro Señor estaremos adornando esta preciosa melodía. A la gloria de nuestro Señor es adornando esta preciosa melodía. A la gloria de nuestro Señor estaremos adornando esta preciosa melodía. y lumbrera a nuestros pies el cantamiento de esta torcha y lumbrera a nuestros pies Así de esta manera los hijos de Israel damos honra y gloria a su nombre con los aportes de la estación musical Nueva Luz A ver todos con esas palmas de semente Nuestro Dios nos hace un llamado Amigos, vecinos Escuchemos el mensaje de salvación Oh hermano pecador El cantamiento de esta torcha y lumbrera a nuestros pies El cantamiento de esta torcha El cantamiento de esta torcha y lumbrera a nuestros pies El cantamiento de esta torcha 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 y lumbrera a nuestros pies El cantamiento de esta torcha El cantamiento de esta torcha El cantamiento de esta torcha Como el Cristo será, anunciándote su ley a toda la humanidad. Como el Cristo será, anunciándote su ley a toda la humanidad. Como el Cristo será, anunciándote su ley a toda la humanidad. Como el Cristo será, anunciándote su ley a toda la humanidad. Como el Cristo será, anunciándote su ley a toda la humanidad. Como el Cristo será, anunciándote su ley a toda la humanidad. Como el Cristo será, anunciándote su ley a toda la humanidad.